Hola chicos, estamos en Mission Trail, estamos haciendo una caminata, son las 7 de la mañana, con mi papachito, aquí me cuida, yo ya no aguanto, ya apenas empezamos, te digo, nos he puesto, ay mi música, mira, está escuchando. A ver si no se cae, ¿en qué pueden chicos? La chenguita se acaba de subir al árbol y ya no se puede bajar. ¿Te ayuda? Sí. Hola chicos, aquí estamos, vamos a tomar un photoshoot, vinimos aquí a San Diego, vinimos aquí donde están unos árboles preciosos, unas escupturas, vamos a tomar photoshoot a la chiquita, hermosa, miren toda la vista que tenemos del aeropuerto ayer. Mira chicos, que hermoso parece que herbie. ¿Es para hacer el casino? Sí. Sí. ¡Gracias!